Las mujeres no sufren por amor. Nosotros sí. ¿Segís saliendo con él? ¿O salís con otros babosos que se visten callos a los fines de semana? Yo no sé qué piensa la gente que hace esa película. ¿Realmente? ¿Que somos todos idiotas? ¿Que somos todos tarados? ¿Que tenemos que ver eso? Esta ciudad es una mierda, si lo querés, pero el que se caga solo reventándose la cabeza sobre el cemento, sos vos. No aprendes de las vivencias que tuviste. ¡No capitalizás! ¿Querés plata para volver? Pero, ¿qué significa eso de que te sentías protegido? ¿Contegido de qué? ¿De tus recuerdos? ¿Y eso? ¿De qué carajo te hiciste? Me parecés tan frágil. No sé qué querés, ¿quererte llorando toda la vida? ¿Qué puede ser tan pelotuda para poner un póster de esa banda de mierda? No entendés. Yo escuché lo que quiero, no lo que la gente dice que hay que escuchar. ¿No me ha metido el pelotudo de él? ¿Pero para lo ver? Si no está en lo oscuro, se fue. Si no está en lo oscuro, se fue. Si no está en lo oscuro, se fue. ¡Vamos! R trials en lo o securo.